VIVA SIN CODIGOS Yo nada mas, yo la camiseta Póntela Me la pongo Vamos Titi mas rapido Me voy a poner la camiseta porque es que esto es increible La pelea es en toda la vida que me toca algo Y bueno La primera vez de la vida que gana algo Vamos Pero Titi escuchame Que dices que es la primera vez que ganas algo La pelea es que gane algo en toda mi vida Vale pues escuchame Licor 43 sube Licor 43 además sortea un viaje por Europa A mi que como esto que es Entonces escuchame Entonces como nos has hecho algo Distinto Que es lo que propone Licor 43 Podria ser el ganador Y entonces se alucinaria Como gane vamos Estudar Romper las reglas Al pasar Únete a la comunidad Somos mas Somos mas Somos mas Tres